Música Bueno mis hermosos bienvenidos al canal Ahora te voy a poner el video en suscribirse, comentar, dar like Y bueno pues hoy venimos con un video de Schleich Les voy a estar haciendo varios videos de mi colección de Schleich Porque tengo un montón Esta es solo una de las cajitas que tengo Esta caja y tengo otra más, más grande Entonces estaría haciendo como que varios videos mostrándole los diferentes Como por ejemplo en uno les mostraría a lo mejor las aves En otro les mostraré los animalitos del frío En otros no sé, animalitos del safari En otros animalitos de granjas En otros solamente caballos Y así sucesivamente estarán viendo todos Esta entrada del video la estarán viendo en los diferentes videos Así que no vayas a pensar que es el mismo video que ya viste, no lo es Simplemente que pues para no grabar como 20 de estos Mejor grabo uno Pero bueno sin más ni más Empecemos y vámonos con el video de hoy Ok y esta sección La voy a llamar mis animales del África O mis animales de África Porque creo que todos estos son de África Y si alguno no lo es, I'm sorry Pero creo que todos estos animales se pueden encontrar en África Así que bueno por eso que fue que los puse en esta sección Así que empecemos El primero es este Y es un okapi Este está bien bonito Me acuerdo que un día vi uno En el zoológico de San Antonio Tienen uno Están enormes O sea enormes, enormes Muy, muy bonitos Tengo entendido que estos son como Familiares por decirlo así De las cebras O vienen de ese grupo de animales Entonces están Por eso es que tienen las líneas Pero están bien bonitos Y si los vieron en persona Están súper altos O sea son unos animales enormes Y bueno pues Hablando de cebras Vamos con las cebras que tengo Y bueno la primera que tengo Ay ya ni les dije Este es del 2006 Casi olvidaba decirles Y este Este es un macho del 2008 Es una cebra del 2008 Es así No tengo ese Y tengo este Que este también es del 2008 Y este es una hembra Es así Entonces Está pues viendo así El otro lado Si alcanzan a ver Son diferentes Y tengo este otro Que este Se le batalla para ver Le parece Este es del 99 Si este es del 99 Este es antiguo Por eso es que lo ven diferente Aquellos Este es del 2000 Perdón del 99 1999 Este está como más oscurito Y aparte no está tan marcada Las líneas como las tienen aquellos Y tengo un bebecito También del 99 Esto es tan divertido Vamos a ponerlo aquí Ahí está Y ahora vamos con las jirafas Que tengo Y bueno Las dos que tengo Son del 2003 Y bueno pues Empecemos con esta Ya tenemos esta jirafa Esta es del 2003 Está muy bonita Esta Y tengo esta otra Y esta también es del 2003 Si no me equivoco Si también es del 2003 Pero es diferente Si ven Tiene los puntos más chiquitos Esta Y esta los tiene más grandes El color inclusive Es diferente también Entonces por eso es que Los tengo los dos Las dos son hembras Pero vean Esta tiene pestañas Esta no tiene pestañas Entonces si son diferentes Las dos son del Se me hace como raro Como el molde es muy parecido Si ven la cola La tienen como similar Pero están pintados diferentes Entonces no sé Por qué sea así Porque inclusive Si ven los pies Este tiene como negrito aquí Y este no O no sé si es pintado Pero este tiene pestañas Este no Este tiene pintado acá arriba Este no No sé si esto lo habrán hecho Como custom Puede ser que sea eso La verdad no sé Pero inclusive Las manchitas son diferentes Entonces no creo La verdad No estoy segura sobre eso Y bueno Vamos con los elefantes Y bueno los elefantes Tengo este Y este es del 97 Este está genial Está súper pesado Este si lo pudiera encargar Está bien bien pesado Literal No porque son elefantes Pero está bien pesada la figura Entonces tengo ese Que tiene su Sus ¿Cómo se llaman estos? No me acuerdo cómo se llaman Husks No ¿Cómo se llaman estos? Los cuernos estos No sé cómo se llaman Como dientes Y luego tienen esta cosa En la trompa para arriba Y luego tengo ese otro Y este tiene No tiene los cuernitos esos Y tiene la trompa Hacia abajo Y este es del 2004 Ahí está Y ahora vamos Con unos bebecitos Y bueno de bebecitos Tengo este Que es un elefante bebé Del 2004 Vean la carita de este Qué precioso está Tengo este bebé Y tengo este otro bebé Vean este Este me encanta Me encanta el color de él Y este es del 2011 Este ya es más nuevo So por eso es que lo ves diferente Y aparte vean Las orejas Estas son más grandes Como que este es más grandecito Que este O sea Este es más grandecito Que este Porque vean el tamaño De las orejas Inclusive O sea es diferente Están bien bonitos los dos Pero si eso es diferente Entonces bueno Ahí tengo los Los elefantes Y ahora vamos Con los hipopótamos Que tengo Voy a hacer un espacio Acá para ponerlos Porque ya no me van a caber Y bueno Tengo este hipopótamo Vean esta figura Esta qué bonita Esta me encanta Que tiene como las bolitas Y así Las arrugas Y todo Vean su boca Está súper padre Vean todo el detalle Dentro de la boca Y todo Y este es Un hipopótamo Del Noventa y seis De mil novecientos noventa y seis O este es súper antiguo Está súper bonita Esta figura Esta me gusta mucho Y tengo también esta Y vean este Es diferente Tiene como Está como más detallado De adentro O sea el color Todo Si ven este Vean Vean la diferencia Está como más detallado este Más pintado Y así Y este Es del Dos mil doce So como ven Ya es más nuevo Entonces ya está como más detallado Ya Trabajaron más en él Aquel es del dos noventas Este es del dos mil dos Entonces Por eso es que lo ven Mucho más detallado Pero las dos figuras Me encantan O sea Me encantan De verdad las dos Y tengo un rinoceronte Vean este Qué bonito Este también está Súper bonito Esta figura Y esta Es del Dos mil ocho Vean eso Me encanta La manera en que está El cuerno de aquí Y todo O sea Súper detallado Me encantan Estas figuras Yo sé que ya lo he dicho Muchas veces Pero realmente Me encanta Que les ponen Tanto detalle O sea Son figuras Que realmente Las trabajan O sea No es como que Nomás las hacen Y ya O sea Realmente Se nota el trabajo Y tengo un bebecito Y vean también Está súper bonito Y este es De No este no dice De hecho Este no dice Pero es un slag Nada más dice Pero no dice De qué año Pero vean qué bonito Es un bebecito Este me encanta Me encanta que tiene Su cuernito todavía chiquito Y así Y sus ojitos Y su nariz Parece como que estuvieran mojados O sea Está bien detallado Súper lindo Y los últimos Que tengo Animalitos de África Son estos Son los meerkats Y bueno Tengo este Aquí dicen Schleich Estos si no sé De qué año sean Porque están tan chiquitos Que no se les ven Casi nada Se les ven muy apenas Este de Pero no No se les alcanza a ver Creo que En el 2001 Pero no sé Puede ser que esté viendo Samuel Este Pero vean Es este Y este otro They're so cute Este está como parado Y este Está así como Sentadito Y son los Meerkats Y estos son Pues animalitos También que se dan Allá en África Por eso es que los puse En esta sección Pero están súper lindos Y de estos Mi favorito Me encantan Los meerkats Pero creo que Mis favoritos Son los hipopótamos Y el bebé De este Me encanta El bebé De rinoceronte Se me hace tan bonito Me encanta su cara Y bueno Me encantan No esos Esos Me encantan Porque la boca La tiene súper detallada Se me hacen preciosos Y el Oh Happy Está bien bonito También Pero déjenme saber Ustedes Este Qué opinan ¿Les gustan más Así? Como estos más nuevos Más detallados O los más antiguos Bueno mis hermosos Este fue el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Déjenme saber Cuál fue su favorito Del día de hoy Están bien bonitos De verdad A mí la verdad Me encantan todos Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y nos vemos En un próximo video Bye